Ahora que me gusta una chica, no me duelan las hormigas coloradas. Son como chichoncitos de risa para mi piel las ronchas, como airecitos de sol, pancita de empanada, como flores que se acurrucan, se apimpollan de frío, como tortugas debajo de la servilleta o escondidas en el trapo de piso. Que me ataquen todos los mosquitos, que me muerda un perro y una víbora a la vez. Ahora que me gusta una, si me llego a morir, ni cuenta me voy a dar.